La ejecutiva Cuencana Alexandra Moscoso, de 31 años, asumió el cargo de Country Manager de la firma uruguaya de e-commerce Tienda Mía. Ella es licenciada en estudios internacionales, diplomado en Design Thinking y Customer Experience, especializa también en diseño, implementación y desarrollo de nuevas oportunidades de negocio en el mundo digital. Ha trabajado más de 10 años en la industria de la tecnología, diseñando nuevos modelos de negocio, metodologías y productos. Además, cuenta con un diplomado en Design Thinking y Customer Experience de la EA Business School. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros, por conectarse en boga. Bienvenida al programa. Buenas noches. Buenas noches, María Antonieta. Muchas gracias a ustedes. Qué gusto. Cuéntanos, por favor, cómo fue su ingreso a Tienda Mía. Bueno, te cuento. En realidad estoy ya yo dos meses en Tienda Mía, pero ha sido un proceso bastante dinámico. Bueno, el proceso de reclutamiento, digamos, duró tres meses. A la final tomé la decisión de entrar en este nuevo mundo de las startups. Creo que la experiencia es muy enriquecedora porque trabajo con gente de muchísimos países. Incluso adoptamos la metodología de Remote First. Entonces, creo que el mejor talento está trabajando hoy por hoy en Tienda Mía y eso hace que los resultados sean visibles. Entonces, ha sido un proceso muy dinámico, como te digo, en una startup un día, a veces parecen como siete días, pero creo que ese dinamismo justamente hace que las cosas funcionen. ¿Y cuál ha sido su mayor logro dentro de esta empresa, cuyo plus es que permite hacer compras directas en Estados Unidos en tiendas como Macy's, Amazon, eBay y Walmart? Bueno, te cuento. En realidad Tienda Mía está aproximadamente un año en el país, pero yo creo que tuvo como un resurgimiento a raíz de la eliminación del impuesto de 42 dólares en la categoría 4x4 en el mes de junio, lo que nos ha permitido crecer hasta un 800%, ¿no es cierto?, entre lo que fue previo a esta resolución posterior y obviamente venimos creciendo en un ritmo súper acelerado mes a mes. Lo bonito de esto es que acercamos a las personas a esas cosas que antes eran difíciles para ellos de obtener. Entonces, tenemos clientes de todos los rincones del Ecuador, incluidas las Islas Galápagos. ¿Cuál es el perfil del consumidor ecuatoriano? ¿Qué artículos prefieren? Mira, es súper interesante porque al inicio el ecuatoriano obviamente se va por la tecnología, un poco de ropa y demás, pero después te encuentras en el que ya en su segunda, tercera compra ya realiza consumos hasta de juguetes coleccionables como fungos o cosas para el día a día, cotidianas, algo de belleza. Entonces, Tienda Mía se vuelve como que ese e-commerce del día a día del ecuatoriano. Entonces, creo que es interesante. Ahora tenemos incluso una funcionalidad que se llama Tienda Mía en Vivo, que tú puedes ver lo que la gente está comprando y a la final hasta te da ganas de adquirir uno de esos productos porque son cosas bastante novedosas e interesantes que existen. ¿Cuál es la mecánica de compra? Mira, es súper sencillo. Imagínate que tú estuvieras en un e-commerce local, tú entras, tenemos el catálogo de Amazon, Walmart, Macy's, eBay integrado. Son billones de productos. Entonces, tú escoges tu producto, pones tus datos de envío, tus datos, tus métodos de pago, y por hoy incluso aceptamos diferidos, moneda local, y realizas tu compra. Nada más. Y ahí únicamente esperas que te llegue a la puerta de tu casa el producto que tanto deseas. Más o menos. Es como un programa. ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar para que nos llegue el producto? Más o menos entre unas dos a tres semanas. Obviamente siempre hay unos procesos que son de importación, desorganización, pero tú te olvidas de todo eso, ¿no? O sea, la idea es que a la final Tienda Mía se encarga de todo y tú únicamente recibes el paquete en la puerta de tu casa. Maravilloso. Estamos en el mes más esperado por todos que han preparado con Tienda Mía, porque te vienen las fiestas. No, y para nosotros la época más importante, incluso la llamamos la zafra, ¿no? Que es la cosecha. Tenemos todo el mes descuentos, descuentos hasta el 70, 80 por ciento. El Black Friday para nosotros es súper importante. Somos el verdadero Black Friday, digamos, porque traemos los descuentos desde Estados Unidos. Y adicional a eso estamos sorteando un Tesla, un Tesla. Entonces, por todas las compras que tú realices, pues, te vamos a, vas a participar en el sorteo de un Tesla, que un poco la idea es traerte eso que no existe, ¿no? Es la idea y el ser de Tienda Mía. Maravilloso. ¿Cuáles son las metas que ustedes se han planteado para este 2022? Bueno, para el 2022 vamos a traer algunos productos adicionales. Bueno, la idea de Tienda Mía siempre es agregar más tiendas, ¿no es cierto? Es que tú puedas comprar todo lo que tú alguna vez viste en algún viaje o ves en, no sé, en alguna publicidad o redes sociales en el exterior y lo que hagas en el país. Y vamos a implementar un producto que se llama Imports, importaciones, para que tú puedas traer por barco incluso bicicletas, electromenores, muebles. Entonces, cosas de un peso mucho mayor que obviamente en un avión no es lo prudente traerlo, pero sí sería conveniente ya hacerlo por barco. Y ya lo tenemos implementado en Uruguay, lo estamos viendo a implementar en Argentina y Brasil. Y, bueno, próximamente en Ecuador. Bueno, y quiero preguntarle así ya como título personal, usted ya tiene dos meses en Tienda Mía, ¿cuál es el reto que usted se ha planteado? Bueno, mira, en realidad nosotros queremos ser el e-commerce cross-border más grande en Latinoamérica. Y obviamente eso implica que en Ecuador seamos el top e-commerce cross-border acá. Entonces, creo que el reto es bastante grande, el crecimiento viene siendo súper fuerte. Entonces, yo creo que quiero que todos los ecuatorianos conozcan Tienda Mía y que sepan que es la manera más fácil de comprar en Estados Unidos. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos y éxitos, a que les vaya de maravilla. Un gusto conversar con usted. Muchísimas gracias. Igual. Chao. Chao. Bien, amigos, te lo espero.